Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, ¿Quién no ha sido sujeto de invitación y hostigamiento en su hogar para ofrecerle tarjetas de crédito a partir del conocimiento que tiene de sus niveles de consumo o ahorro o de otros servicios o productos que a partir de sus inclinaciones o preferencias o también para invitarle a conocer la plataforma de algún candidato o partido político utilizando las bases de datos públicas o privadas? La probabilidad de suscitarse abusos a la vida privada sigue en aumento como una consecuencia, entre otras, del desarrollo de la llamada sociedad de la información. La expansión de las redes informáticas y de comunicación hacen cada vez más frecuentes los casos de robo de identidad o de discriminación a través de la obtención de perfiles que permiten identificar a las personas desde la esfera personal o privada. En México, a pesar de la reforma al artículo sexto constitucional en junio de 2007, que indudablemente significó un salto cuantitativo, la evolución normativa en la materia de acceso a la información era escasa, ya que sólo contábamos con una breve preferencia a la privacidad en función del derecho a la información carente de una ley secundaria. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos que con la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y de las reformas a los artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se podrán proteger los datos personales en posesión de los particulares, regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho de la autodeterminación informativa de las personas y con ello garantizar la vigencia de los derechos humanos en México como uno de los grandes retos de la actual legislatura. En este marco, celebramos que el Congreso de la Unión atienda el tema de los datos personales, el cual no ha sido prioridad en la Agenda Nacional a pesar del llamado en la reciente Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En este sentido, el expedir normas mundiales para la privacidad, convocando a las partes interesadas a garantizar el respeto a la privacidad y a la protección de información y de datos personales, ya sea mediante la adopción de una legislación, la aplicación de marcos, de colaboración, de mejores prácticas y de medidas tecnológicas y de autorregulación por parte de las empresas y los usuarios. Por último, hacemos hincapié en la responsabilidad y el compromiso histórico del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como el encargado de la difusión del conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana a partir de la entrada en vigor de esta ley. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado.